Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Rangel. Hoy les voy a explicar cómo resolví el caso de presupuesto efectivo. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer la programación de ingresos. Entonces, acá tenemos el enunciado y nos dice que una fábrica de uniformes requiere el presupuesto efectivo para el primer trimestre del año del 2022 y contratan sus servicios para que lo realicen, suministrando la siguiente información. Como ya el enunciado nos dice, solamente vamos a sacar estos gastos en base al primer trimestre, que es enero, febrero y marzo del 2022. Entonces, para la programación de ingresos, hicimos un cuadro donde colocamos las ventas totales de todos los meses que nos mencionan. Entonces, el primero nos dice que, bueno, los compromisos pendientes los vamos a utilizar más adelante. Luego tenemos las ventas del mes de noviembre del 2021, son 3.000. Luego tenemos las de diciembre, que son 2.500. Luego tenemos que, bueno, en el punto 3, se estiman las ventas de enero del 2022, serán 3.500. Esas son las que vamos a tomar más en cuenta. 3.500, las de febrero 2.800 y las ventas del mes de marzo 2.950. Entonces, luego nos dice, el 90% de las ventas de la empresa se harán de contado y el restante 10% ha generado cuentas por cobrar que comenzarán a partir del mes de abril. Este 10% no lo vamos a tomar en cuenta porque estamos sacando hasta marzo. Entonces, sacamos el 90% de las ventas, multiplicamos 2.700, eh, perdón, multiplicamos los 3.000 por 0.90, que es para sacar ese 90% que se pagó al contado. Entonces, para el mes de noviembre fueron 2.700, para el mes de diciembre fueron 2.250, para el mes de enero 3.150, para el mes de febrero 2.520 y para el mes de marzo 2.655. Eso nos da un total de 8.325. Luego nos dice que en marzo se recibirán dividendos por 60.500, acá lo colocamos en el mes de marzo que hubo un movimiento, 60.500 y ahora simplemente lo que hacemos es sumar. En el mes de enero el total fue de 3.150, para el mes de febrero fueron 2.520, para el mes de marzo fueron 63.155. Entonces, si sumamos estos 3, nos va a dar 68.825 y si sumamos de forma vertical, también nos va a dar 68.825, perdón. Bien, ahora tenemos la programación de desembolsos y aquí vamos a colocar los compromisos pendientes que nos decía al principio, compromisos pendientes con proveedores 2.600. Esto lo vamos a colocar en el mes de enero. Luego tenemos las compras que nos dice, las compras de la empresa representan al 80% de las ventas desde noviembre hasta enero y 50% de las ventas de febrero y marzo. Entonces, el 80% hasta el mes de enero, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue multiplicar las ventas totales por 0.80 para sacar ese 80%. Lo hicimos así para el mes de diciembre y para el mes de enero. Para el mes de febrero y marzo es el 50% y aplicamos la misma fórmula, el total de la venta por el 0.5 y nos dio un total de 1.400 para febrero y 1.475 para marzo. Ahora bien, las compras al contado nos dice que el 10% de las compras se pagaron al contado. Simplemente lo que hacemos sacar es el 10% de cada compra. Obviamente, para el mes de noviembre fueron 240, para el mes de diciembre 200, para el mes de enero 280, para el mes de febrero 140 y para el mes de marzo 147.50. Esto lo que vamos a ir haciendo es sacando los totales. Entonces, para los compromisos pendientes son 2.600, para las compras al contado fueron 567.50. Ahora, para las compras al crédito, el enunciado nos dice que el 70% se pagarán en el mes siguiente al de la compra. Entonces, lo que hicimos fue, en este caso, multiplicar los 2.400 de la compra por 0.70 para que nos dé esto que debemos pagar, pero el mes siguiente de la compra. Entonces, sería para diciembre 1.680 de la compra de noviembre al mes de enero. Entonces, las compras al crédito fueron de 1.400 que se deben pagar de la compra del mes de diciembre. En el mes de febrero fueron 1.960 y para el mes de marzo la compra al crédito del 70% fue de 980, de igual manera de la compra del mes anterior que fue febrero. Esto nos va a dar un total de 4.340. Luego, tenemos el enunciado que nos dice que el 20% se pagará dos meses después y el 20% restante se pagarán dos meses después del mes de la compra. De igual forma, vamos a aplicar la misma fórmula. El total de la compra, que fueron 2.400 por el 0.2 para sacar este 20%, que se pagaría dos meses después. Entonces, para la compra de noviembre son 480, en febrero se deben pagar 400 de la compra de diciembre, en marzo se deben pagar 560 de la compra de enero. Esto nos va a dar un total de 1.440. Luego, tenemos que en el mes de febrero se ampliará el local a un costo de 55.600. Lo que hacemos es colocarlo acá, 55.600, total 55.200. Y también existieron unos intereses de 200 que están por acá. El mes de marzo se pagaron intereses de 200. Entonces, en el mes de marzo lo ubicamos. Y lo que vamos a hacer es sumar toda la columna vertical, nos va a dar 64.747.50. Y si lo sumamos de forma horizontal, también nos va a dar el mismo monto, 64.747.50. Ya por esta parte está la programación de desembolso. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es la consolidación de datos para el presupuesto efectivo de la fábrica de uniformes, que es el ejercicio que estamos trabajando. Entonces, vamos a colocar primero la entrada efectivo de enero, febrero y marzo, que solamente estamos trabajando con estos tres meses. Entonces, para el mes de enero fueron 3.150, para el mes de febrero fueron 2.520 y para el mes de marzo fueron 63.150. Ahora, a eso le vamos a restar los desembolsos de esos tres meses también. En enero fueron 4.760, en febrero fueron 58.100 y en marzo fueron 1.887.50. Entonces, al realizar esa operación nos va a dar que para el mes de enero el flujo neto de efectivo fue de forma negativa 1.610. Así es, para el mes de febrero fueron menos 55.580 y para el mes de marzo 61.267.50. A esto le vamos a sumar el saldo inicial en caja. El enunciado nos dice que para el cierre de diciembre la caja fueron 6.000. Entonces, por ende, el saldo inicial de la caja del mes de enero serían 6.000. Entonces, a este flujo de efectivo sumarle los 6.000 nos va a dar un total de 4.390 de efectivo. Ahora, el saldo final en caja del mes de enero es el saldo inicial del mes de febrero. Vamos a realizar la misma operación. Sumamos el flujo neto de efectivo del mes de febrero con el saldo inicial de febrero y nos va a dar este resultado, menos 51.190. Y de igual forma para el mes de marzo. El saldo inicial de la caja fue de menos 51.190 porque había más gastos que ingresos. Y al sumarle con el flujo neto de efectivo nos va a dar en la caja 10.077.50. Por último, el enunciado también nos dice que se desea tener durante los siguientes meses un saldo mínimo en caja de 7.550. Entonces, lo que hacemos es colocarlo acá también en el saldo total con financiamiento y vamos a restar el saldo total con financiamiento con el saldo final en caja y nos va a dar 3.160. De igual forma, hacemos para el mes de febrero que fue donde se hicieron gastos. Para el mes de marzo, como no hubo gasto, queda igual. Entonces, el saldo final en caja fue de 10.077.50 y va a quedar el saldo total con financiamiento de 10.077.50.